Ya estamos, ya. Hola Pablo, está Pablo Shapira, ya nos está saludando, nuestro querido amigo. Bueno, bienvenidos a otro martes, ya hablemos sobre vídeos, estamos muy contentos, felices de tener a esta pareja súper talentosa. Bienvenidos Silvia y Carlos. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, nosotros felices de poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco de lo que hacemos los artistas latinoamericanos y españoles de vidrio. Pues la verdad que es un gusto, de veras. Sí, quiero decirles que aparte de que son una gran pareja y son grandes artistas, tienen una calidad humana sensacional. Son muy lindas personas, tienen muy lindos sentimientos, son muy agradables al trato. Aparte, les quiero decir que no son de Marte ni de Saturno, son de Costa Rica. Son muy reales y ahí los tienen enfrente, frente a ustedes, ahí están. Y esperemos que disfruten esta charla porque ellos tienen cosas muy, muy lindas que poder comunicar y darnos a conocer. Sí, de verdad tienen un trabajo maravilloso. Es muy linda la oportunidad que nos está dando todas estas ondas de charlar los martes con diferentes artistas porque vamos descubriendo y conociendo. Digo, ya conocíamos algo de su obra, pero bueno, ahora vamos a ver muchísimo más de lo que habíamos visto y bueno, hasta descubrimos que teníamos conocidos en común que no eran el vidrio, ¿verdad? Exactamente. Lo que pasa es que el vidrio es muy pequeño. Me encanta este programa que están haciendo los martes con artistas porque yo creo que todos tenemos cosas para compartir. Así lo creo. Lo que estamos aprendiendo durante toda la vida y que podemos compartir entre nosotros y aprender todos. Totalmente. Yo creo que uno de las grandes satisfacciones y ganancias que nos dan estas charlas es que realmente aprendemos un montón todos. Primero de todos nosotros. Nosotros aprendemos muchísimo. Este es tan, tan enriquecedor a todos los niveles realmente. Y bueno, y también toda la gente que los ve y que nos sigue. Ay, mira, ahí está Tere. Ahí la puedo... Hola, Tere. Hola, amiga. ¿Qué tal, Tere? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué bueno, qué bueno que sí. Tere, la amiga en común. Qué lindo que nos acompaña. Ok, chicos. Bueno, los vamos a introducir muy brevemente porque el trabajo de ustedes habla por ustedes y por nosotros más bien. Entonces, bueno, nada más darles la bienvenida, agradecerles realmente que nos den este espacio, que abran al público del vidrio y no del vidrio, a todos los curiosos que queremos conocer un poquito más su trabajo, que realmente es maravilloso. Y bueno, los dejamos a ustedes. Si nos quieres compartir la pantalla, Carlos, para que vayamos viendo el trabajo. Y sobre el trabajo vamos conversando. Mientras tanto, les voy contando a los amigos que, digo, casi todos, ya tenemos como un grupito ahí que se conecta siempre. Pero bueno, para que sepan, como saben, que la dinámica un poco es que nos van a ir contando Silvia y Carlos su trayectoria, su trabajo, un poco de su historia. Y mientras ellos nos muestran todo eso, ustedes pueden ir haciendo preguntas que nosotros se las vamos a transmitir. Para que ellos no ven la pantalla de YouTube ahorita del chat, pero nosotros con todo gusto compartimos y les transmitimos las preguntas que tengan. Entonces, adelante con todas las preguntas. Y bueno, Silvia y Carlos, ahora sí les dejamos la pantalla a ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, una de las cosas que me pidieron ustedes es que hablar un poco de nuestra trayectoria en el vidrio. Quiero contarles que, bueno, Carlos y yo siempre estábamos fascinados con el vidrio, pero en Costa Rica no teníamos ni la menor idea de dónde buscar. Pero en los años 70, como a finales de los 70, al fin alguien me dijo, mira, hay un italiano en Costa Rica que hace vidrio. Se llama Aldo Canales. Entonces, ya me puse a contactarlo y él vino a mi casa, recuerdo, y yo le dije, mira, Aldo, lo que a mí me interesa es aprender a hacer vidriales. Y me dice, no, a mí no me interesa enseñar porque me quitas el negocio. Fue muy directo su respuesta. No, por lo menos fue sincero. Por lo menos fue directo, ¿no? No, ya. Y yo le dije, yo le dije, a mí realmente lo que me interesa es hacer vidriales para mí, para mi casa. No, no me interesa tener ese negocio de los vidriales. Entonces, él empezó a ver mis acuarelas y le encantaron y me dice, bueno, voy a hacer una excepción. Si me enseñas a pintar acuarela, yo te permito que vengas a mi taller a trabajar conmigo y ahí vas aprendiendo a hacer vidriales. Entonces, estuve un tiempo trabajando con él y su esposa y, bueno, con ellos fue que aprendí, digamos, a hacer vidriales el inicio de lo que es todo este mundo del vidrio. Entonces, yo estaba tan encantada que, bueno, recuerdo que pedimos vidrio a una tienda en Miami porque en Costa Rica no había, no se conseguía ningún material. Y empecé a hacer vidriales, tenía ya toda la casa llena de vidriales. ¿Eso, eso como en qué año, Silvia? ¿Hace cuántos años? Era como... Como en el 78, más o menos. Ah, no, ya. Sí, ya tiene rato. Un rato. Sí, sí, sí. Y, ah, bueno, tenía la casa llena de vidriales, pero llegó ya un momento en que seguro ya no tenía más ventanas y pensé, bueno, ¿qué más puedo hacer yo con...? Con el vidrio. A ver, a pasarla. No te paso. ¿No quieres? Ahí estás. Ok. Bueno, estas son unas fotos de nosotros en el taller que tenemos actualmente. ¿Quién dice? Me encanta. Ok. Este fue uno de mis primeros trabajos que no fueran, digamos, el vitral de las ventanas de mi casa. Creo que no me gusta para nada ir al supermercado y de alguna forma quería hacer algo como divertido a ver si me daban ganas de ir. Así que hice este carrito y lo mandé a una bienal que era muy importante en Costa Rica en ese momento, que era la bienal de Francisco Amigueti y fue una de las obras seleccionadas. Buenísimo. Después este, no sé si ustedes le llamaran estañón. Estañón, fue un estañón viejo que me encontré tirado, que estaba todo derrumbrado y feo. Y yo pensé, no sé, no sé, el estañón como que me habló y me dijo, nadie me quiere, aquí estoy. Nadie me quiere, rescátame. Yo pensé, no, yo voy a hacer algo con este estañón, lo voy a empezar a forrar con espejos por dentro y voy a hacer algo y muchas veces así es todo en la vida, porque a veces hasta vemos una persona y no la apreciamos. Tal vez la vemos físicamente, no nos dice nada, pero por dentro es una maravilla. Entonces yo creo que eso pasa mucho en la vida, en todo. Así que este también estuvo en esa misma bienal de Francisco Amigueti. Buenísimo. Este otro fue en un edificio de mi familia se incendió y quedó ese que era un extractor de humo, ¿será? Sí. Y yo lo recogí y dije, algo voy a hacer con esto. ¿Y ese qué es? ¿Le cobre? No, pero es que yo le puse pinturas y cosas. Ah, la pintaste, ok. Y entonces lo recogí y realmente fue muy duro cuando se quemó ese edificio, pero yo dije, de esto hago algo que sea como un renacer también. Como siempre hay un nuevo día para empezar y entonces hice esta obra y fue seleccionada en los salones nacionales y fue expuesta en el Museo de Arte Costarricense. Tiene como cordones, ¿no? ¿Son como hilos? Un mecate. Era una obra grande. Ahora no me acuerdo, pero tal vez medía como dos metros. Un poco más. Ah, es muy grande. Sí, 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 es muy grande. Sí, el extractor. Era un extractor de edificio. Probablemente el extractor medía como un metro y pico, una cosa así. Ah, vamos. Sí, claro. No, no, es una obra muy grande entonces, ok. ¿Y qué? Bueno, ahí nos hicimos un brinco medio raro, pero luego en el año 94 nos fuimos a vivir a Miami. Y en Miami estuvimos viviendo tres años. Ahí realmente no hice nada de vidrio, sino que más bien empecé a hacer cerámica. Sí, sí, sí. Gracias de cerámica. Y seguí con mi acuarela, que es lo que sí, nunca lo he dejado y siempre lo he hecho. Y en Miami tuve mi primer premio importante, que era un premio del Miami Watercolor Society. Así que luego, bueno, ya nos regresamos de Miami a Costa Rica y volví a retomar el vidrio. Seguí con la cerámica también. Fui profesora en una escuela que acababa de abrir aquí, que se llama la Nueva Escuela de Artes Visuales. Ahí estuve dando clases de cerámica y Carlos estuvo dando clases de vitrales. Que ya saben, ya saben quién me enseñó a mí. Perfecto. Oye, Silvia, ¿quién es a la mejor maestra? Te iba a hacer una pregunta, porque bueno, ya sabemos que Carlos es abogado, que ya nos contará esta parte de tu historia. Pero tú, ¿tú estudiaste arte o eres autodidacta? ¿Cuál es tu historia del arte? ¿Cómo llegaste a la acuarela, que es como tu primer medio? Mira, Carlos y yo nos conocimos estudiando arquitectura. Éramos compañeros de arquitectura. Yo estudié como tres años de arquitectura, pero tú sabes, me casé a los 19 años, ya empecé a tener mis hijos. Así que me retiré, pero me retiré y siempre pensé, bueno, algo tengo que hacer de arte porque me gusta. Y ahí fue cuando empecé a tomar clases de acuarela. Ok. Me enamoré de la acuarela y a partir de ahí ya empecé a meterme en talleres de dibujo, de grabado, de acuarela, de todo. Porque me encanta estar aprendiendo cosas nuevas. Buenísimo. Ah, bueno, cuando regresamos de Miami, Carlos hizo muchísimos vitrales para muchas casas, para hoteles. Sí le pidieron muchos, muchos vitrales, pero no pude encontrar fotos realmente. Y empecé a oír de la fusión en vidrio. Y fue cuando abrió aquí en Costa Rica una escuela que se llama Art Class. Y ahí tomé un curso de fusión que creo que fue como de cuatro clases nada más. Pero ya con eso ya como que me dio una idea de que quería seguir con esto. Y entonces, todas mis primeras experiencias fueron de vidrio en horno de cerámica. Ok. Empecé a trabajar, trabajé mucho también junto a una amiga, otra artista en vidrio que se llama Maricel Alvarado. Sí, ya vamos a buscar a Maricel para la gente. Ella, recuerdo que ella sí tenía un horno, entonces a veces trabajaba con ella en su estudio y me empezó a hornear algunas piezas. Y creo que esta fue una de las primeras piezas en fusión. Bellísima, preciosa. Muy, muy linda, muy linda pieza. Todas estas fueron de esa primera etapa mía de fusión. Bellísimas. Me encantan. Sí, esta también tenía un poco de fritas, de fusión. Ahí para los que nos están, porque la semana que viene tenemos curso de pintando con luz. Y muchos preguntaban qué es pintando con luz. Yo decía, espérense a ver las cosas de Silvia. Espérense a ver las cosas de Silvia y Carlos. Porque dicen que una imagen dice más que mil palabras, ¿no? Esto de lo que tú haces es pintando con luz, la mayoría de tus piezas, ¿no? A todos los que te estén preguntando es una técnica maravillosa y les va a encantar porque una vez que uno la conoce, bueno, se pueden hacer tantísimas cosas pintando con la luz. Y tiene un nombre tan bonito porque es hasta que te dan ganas de saber qué es pintando con la luz. Lo que pasa mucho con la técnica de pintando con la luz, que luego tú vas a contar también porque ya vi que por ahí hay una foto de Narciso. Este, pero que a veces la gente se confunde un poco porque uno dice pintando con luz y piensan que es pintar, que es pintar con esmaltes. Y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Pero de alguna forma estás pintando con pintas y polvos y cosas, pero estás pintando. Claro, y me da la sensación de tus piezas, tiene mucho que ver con la acuarela. Todo este movimiento de combinación de colores, de grader de colores, del paso de la luz. Yo creo que todas las personas que trabajan vidrio en la técnica pintando con luz, en muchas ocasiones tienen un origen de ser artistas en acuarela por lo general, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Narciso, lo conozco yo muy bien, él empezó haciendo acuarela con Chirico en Italia, ¿no? Entonces ya de ahí él empezó a trabajar el vidrio y él desarrolló la técnica de pintando con luz en la fábrica de Bullseye. Y a partir de ahí, lógicamente, pues todos, muchísimos hemos aprendido de él a hacer la técnica de pintando con luz. Sí, él trabaja esa técnica maravillosa y sí, además sus acuarelas son buenísimas también. Sí, él es muy buen acuarelista, vaya. Por acá tenemos varias acuarelitas de él. Es muy buen artista en general. Sí, sí, es un artistazo. Ah, sí, definitivamente uno de mis artistas preferidos en vidrio. Esta era una obra que se trataba sobre Costa Rica y Nicaragua y en el centro lo que está es el río San Juan, que es lo que nos divide, pero de alguna forma estamos fusionados también. Gracias. A mí una de las cosas que me encanta de tu obra, me encanta, porque nosotros somos como muy cuadrados y me encanta eso de que sale por todos lados. El movimiento que le das, no teniendo como una cuadratura, sino que tu lienzo va para donde va el vidrio, me fascina. Me encanta. Le da un movimiento maravilloso, de verdad. Y cuando las tengo que pulir, que yo soy el que pulir, tu esposa dice, ese es tu problema, a ver cómo le haces. No, 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 eso te rompes la cabeza para pulirlas, claro. Bueno, esa que pasó, me la compró una señora en China, así que está en China esa obra. Ah, míralo. ¡Wow! ¡Wow! Esta de aquí, el Banco Interamericano Desarrollo en Washington, hizo un concurso de todo, Latinoamérica y el Caribe, y mi obra ganó el primer lugar. Entonces, la obra se quedó como parte de la colección de arte latinoamericano que tiene el banco. Pero yo llevé esta obra de vidrio de regalo y entonces también se quedó en la colección del banco, esta obra. Genial, genial. Genial, genial. Bueno, el primer viaje soñado, yo creo, de todos los artistas en vidrio, ir a Corning. En esa ocasión fui con Maricel, yo he hecho muchos de los viajes, recibir cursos con ella. Y recibimos dos talleres. Uno fue de pintura sobre vidrio con la técnica clásica veneciana. Un artista de Venecia nos dio el curso y, aunque no lo he aplicado tanto, pero sí fue muy, muy interesante. Y el otro curso que recibimos fue sobre impresión en vidrio, técnicas de impresión en vidrio. Entonces, ahí vimos un poco de imprimir, digamos, con sellos, de fototransferencia, de serigrafía. Entonces, estos son algunos de los trabajos que yo he hecho después con las técnicas que aprendí con ella. Una de las cosas que fue muy bonita también es que ella, en ese momento, estaba escribiendo un libro sobre impresión en vidrio. Y entonces, nos pidió a Maricel y a mí que si le permitíamos publicar algunas de nuestras obras en el vidrio, en el libro. Y entonces, estas son algunas de las obras que publicó ella. Este es el libro. Sí, no sé si lo conocen, pero ese... Ya sé que no, ¿eh? Este libro yo no lo conozco, habrá que conseguirlo. Sí, sí, sí. Ellos son la gente de Warm Glass en Estados Unidos. Ah, claro. Ok. A Warm Glass sí los conocen. Sí, Warm Glass sí. Nada más que ahora ya... Bueno, creo que el de Estados Unidos cerró, no estoy bien seguro, pero creo que ahora están en Inglaterra. Ahora son Warm Glass UK. Estas son algunas de las obras también que hice. A mí me gusta mucho experimentar. Entonces, estas tienen fritas, tienen sedazos, por supuesto con burbujas, que yo sé que no deberían salir, pero la verdad es que a mí me gusta. Me parece que, ¿por qué no? Puede ser parte de la obra. Está genial. Está muy linda. Esta también con sedazos. Esta la tengo en mi casa. Y te iba a preguntar la medida que ahí la veo, este, porque las obras que haces son grandes, son de buen tamaño, no son chicas. 53 por 24. Sí, sí. He sacado brazos con la pulida. Bueno, te ahorras el gimnasio. Bueno, sí, eso es lo bueno, porque el gimnasio ahí es de lo más económico que hay. Claro. Un poco de joyería. Realmente he hecho muy poco de joyería, pero bueno, aquí quise poner algunas piecitas. La parte de vidrio, la parte del metal, sí, una joyera fue la que me la notó. Sí. Delicente. Aquí, mi primer viaje a conocer Bullseye, que también, espérate, déjale, ¿dónde está? Fue un viaje muy bonito porque fuimos, Maricel y yo fuimos a un seminario que era para poder ser representantes de la marca en Costa Rica, de Bullseye. Entonces, nos prepararon en ese seminario también para poder abrir una, ¿qué necesitábamos para abrir una escuela de vidrio? Nos capacitaron para poder dar todos los primeros talleres de vidrio que se necesitaban. Y tú sabes cómo son ellos que todo te lo dan, qué es lo mínimo que puede tener de espacio, qué es lo que puede comprar. Entonces, fue muy, muy interesante el seminario y, por supuesto, conocer la fábrica de vidrio Bullseye es como un sueño también. Claro. Y en esa foto, bueno, en una estás tú ahí en el estudio, pero la de al lado están haciendo el vidrio, ¿no? La de al lado están haciendo el vidrio. Sí, sí, claro. Ahí están. Volcando el vidrio en la arroladora. Es un vidrio totalmente artesanal, es que se hace a mano. Sí, así es. Sí, muchas veces la gente se pregunta por qué el vidrio fusionable es tan caro. Caro dentro de la comparativa, digo, yo siempre digo que caro, barato son adjetivos que no me gustan mucho, pero yo digo, no digo caro, digo costoso, ¿no? Costoso es la palabra. Costoso, porque caro, caro, no, o sea, caro, caro es algo que no lo vale. Costoso es algo que, bueno, cuesta. Y una de las razones por las cuales el vidrio fusionable es costoso es porque es artesanal, está hecho a mano. Eso mucha gente no. Y dicen, pero ¿por qué es mucho más caro que el vidrio de ventana? Bueno, porque el vidrio de ventana se hace en fábrica, ¿no? Es industrial, no hace una máquina. Esto lo hacen personas. Claro, es totalmente artesanal. Y es bellísimo, verá. Hay mucha gente joven trabajando ahí y verlos cómo corre para un lado, para el otro, para los hornos, para sacar el vidrio. Es muy, muy bonito. Es súper interesante. Mira, con esta obra, el tema de uno de los salones nacionales, el primer salón de artistas de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales era cómo nuestra obra se puede ir transmitiendo a través de las personas. Entonces, yo cogí esta obra que tenía en vidrio y la encerré en este cubo con espejos. Entonces, para donde te asomes, la obra se hace infinito. Y con esta obra gané también el primer lugar del salón de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales. Muy, muy linda la obra. Está genial. Esta obra me encanta. Bueno, yo soy tu fan, así, incondicional. Me encanta tu obra, me encanta. Muy, muy linda tu obra. Pero esta, esta apunta a la parte estética que es muy bonita y todo con la parte conceptual que es tan interesante, ¿no? Sí, sí. Vieras qué bonito era. Claro, casi que te tienes que meter en el cajón para poder ver, pero es para todos lados y la obra se reproduce y se reproduce. Entonces, es muy, muy interesante. Bueno, esta es utilizando un poco también lo que había aprendido en estos cursos. Este es una foto de mi hijo que la hice en serigrafía y está hecha con polvos de vidrio. Y esta también en uno de los salones de la Asociación Costarricense de Artistas Visuales ganó una mención de honor. ¡Tienes puro premio, Silvia! ¡Eres una coleccionista de premios! Pues ahí poco a poco he ido teniendo premios en diferentes, más tengo en acuarela, pero también en otras técnicas. Esta es, hice una exposición de ángeles, pero era un poco como la energía, no tanto el angelito, sino la energía que esos ángeles nos transmiten. La exposición, después de eso, como que yo seguí un poco trabajando ese tema de los ángeles y este no estuvo en la exposición, pero, pero sí está trabajado con una lámina de plata, que esa es la reacción que hace sobre el vidrio vainilla. Ok. Este también tiene, también fue un poco, después de que vinimos de Bullside, que también estaba tratando como de hacer obras en que yo estuviera utilizando un poco de lo que había aprendido de las reacciones de los vidrios. Entonces, la reacción del vidrio turquesa sobre el vainilla, o sobre el vainilla sobre turquesa, y también tiene láminas de plata. En ese momento, yo empecé a usar mucho el lápiz, porque me encanta dibujar, y este lápiz yo lo usaba en cerámica, es un lápiz de cerámica. Y entonces, hice la prueba a ver si me funcionaba en vidrio, y funciona perfectamente, porque es un lápiz que está hecho para poder ir a altas temperaturas. Ahora ya lo, lo, hasta incluso en Bullside los venden este lápiz. Ya lo adoptaron. Tú lo probaste y ellos ya lo adoptaron. Mira, yo lo probé, pero quizás otras personas lo estaban probando al mismo tiempo también. Yo lo probé porque lo usaba en cerámica, entonces yo dije, muchas cosas de cerámica se las he metido al vidrio y de pronto a veces no funciona. Esta técnica está maravillosa, es genial. Estoy con Maricel en Corning, recibiendo un curso de trabajo en frío. Así que las dos nos tuvimos que ir con botas de hule en la varilla. ¿Por qué? Baño, baño asegurado, ¿no? Te fuiste a la playa, te fuiste a la playa. Sí, uno de los, de los cursos en vidrio realmente que ha sido más interesante. Porque de cold working, bueno, trabajo en frío, sí que yo no sabía absolutamente nada. Entonces, recibimos el curso con dos artistas de la República Checa, que son Thomas Russell y Pavel Novak. Y realmente fue un curso maravilloso. Aprendí muchísimo y lo disfruté muchísimo. Y estos son piezas que hice con el trabajo en frío. Muy lindas piezas. El trabajo en frío, para los que se preguntan qué será el trabajo en frío, nada más aguacar el paréntesis rápido, es todo lo que no implica hornos y calor. En vidrio, nosotros, los vidrieros le decimos trabajo en frío a lo que es el corte, el prepulido, el pulido, el brillado. Eso es el trabajo en frío, ¿no? Ustedes dan talleres ahí de trabajo en frío, ¿verdad? En la escuela de ustedes. Sí, parece que damos poco trabajo en frío. Más que nada porque no mucha gente quiere entrarle. Sí. Es que... Hay que tener paciencia. Lleva mucho trabajo. Muchas horas de trabajo. Sí, sí. Nosotros trabajamos mucho en frío, porque hacemos mucho trabajo de piezas comerciales y que van acabadas en frío. Entonces, consume una cantidad de tiempo impresionante, pero las piezas quedan hermosas. Estas piezas en vidrio de plomo están sensacionales. Y si hay alguien que sabe de trabajo en frío son los checos. Ah, sí, son excelentes. Yo me acuerdo que con esta pieza, con la que pasó, esta, me estaba quedando toda torcida y este profesor llegó y me dijo, eso está torcido. Y luego, ah, sí, es que a mí me gusta torcido. Ay. Tota, exacto. Me ingresas. Y dice, no, no, aquí vino a hacerlo bien. Ya después usted lo hace como le da la gana, pero tiene... No, y por ejemplo, los ángulos internos estos son muy difíciles de hacer. Porque estás bajando a un lado y se te raya el otro. Después frías en otro y se te rayó el otro. Y estás duro y duro y duro y no acabas. Pero yo digo que hay dos clubes. El club de los que aman el trabajo en frío y el club de los que odian el trabajo en frío. No hay como un intermedio. No hay un término. Aquí hay un artista mexicano que lo vamos a entrevistar en agosto que se llama Héctor Flores. Y él trabaja, todo su trabajo es en frío y es súper interesante lo que hace. Me encanta, ¿no? Eso te tiene que gustar. Sí, tienes que tener paciencia de santo para poder hacer el trabajo en frío. A mí me encantó haber aprendido porque realmente también es interesante. Yo creo que hay que conocer un poco de todo y de todo se aprende. Pero Carlos es el que hace esa parte. Bueno, alguien tiene que hacer el trabajo sucio, ¿no? Carlos. De modo, Carlos, te tocó. Estás designado. Eso te pasa por haber tenido una maestra de vitral. Estás pagando la cuenta, ¿eh? Estás pagando todavía. Este otro trabajo lo hicimos para una compañía constructora que se llama MECO. Y todos los bloques por eso tienen números y rayas como si fueran cosas de ingeniería o así. Silvia, aquí te preguntan. Bueno, te saludan desde Bariloche, desde el sur de Argentina. Y te preguntan si el lápiz de cerámica lo utilizas dibujando directamente sobre el vidrio. O si para hornear va entre vidrios o va en la superficie del vidrio. Mira, yo dibujo sobre el vidrio, pero el vidrio tiene que estar con zamblastiado. Claro. Con zamblastiado para que el lápiz pegue. Lo he probado sobre el vidrio y lo he probado entre vidrios. Y de las dos formas me ha funcionado. Pero tiene que estar porosa la superficie para que el lápiz se agarra. Para que el lápiz se agarra. Claro, para que se adhiera el pigmento. Exactamente. Si no, no te pega. Sí, claro. Ese te lo voy a copiar porque me encantó la bomba. Sí, claro. Me encantó. Esa ya está robada, ya, mi amor. Mira, el lápiz es de una compañía que hace pinturas de cerámica que se llama Amaco. Ok. Y se dice, bueno, en inglés le dicen underglaze pencil. Ok, perfecto. Ok, perfecto. Pero igual el zamblastiado también lo tiene. Bien. Y yo lo tengo, pero realmente yo uso el negro, pero tengo negro, azul y café. Ah, hay varios colores. Sí, sí. Muy bien. Buenísimo. Pues ese dato está súper. Apunten todos, ¿eh? Bueno, aquí les va a hablar un poco más Carlos porque a Carlos le encanta el mosaico. Y en una ocasión me dijo, vamos a Italia a recibir un curso de mosaico. A mí me gusta aprender, así que yo feliz fui con él, pero realmente el que es más de mosaico es Carlos. Y, bueno, la primera noticia que nos enteramos ahí es que porque era un curso del mosaico clásico veneciano, que yo pensé que era cerámica o algo así y resultó ser vidrio. Claro. Entonces, Carlos les va a hablar un poco sobre ese taller que recibimos allá. Wow. Por muchos años quise tomar el curso con Giulio Menossi, un famoso mosaiquista del norte de Italia que había trabajado en mosaicos que se hicieron en Dubái, ¿verdad? Sí, en las mezquitas más grandes de Dubái. Sí, de metros cuadrados increíbles y no era tan sencillo, pero al final de cuentas logré conseguir espacio en un curso. Nos fuimos Silvia y yo para Udine en Italia y, bueno, ha sido uno de los viajes más bellos que hemos tenido en nuestra vida. No solo por compartir con Giulio, sino por compartir juntos allá en esa tierra tan bella que nos dio mucho. Silvia hizo una Madonna. Lo que hicimos fue un copy master. Copiamos una obra de maestros. Yo una de Vermeer y Silvia, esta Madonna que está aquí. Esto fue lo que hice yo. Si ustedes ven las piecitas, todas esas piecitas son de vidrio. Se llaman tecelas y se trabajan con el tagliolo y la martinela. Él nos había dicho que yo en un principio quería hacer algún diseño nuestro, pero él nos dijo, no, para aprender yo quiero que copien algo famoso, digamos, algún cuadro famoso o algo, pero es una forma de aprender, entonces así lo hicimos. Yo quiero hacer mención al respecto de la técnica del mosaico veneciano, porque la mayoría de nosotros conocemos la Basílica de San Pedro y todos los retablos que se encuentran en la Basílica de San Pedro, todos los retablos hermosos que están en la parte superior de toda la Basílica, son todos a base de mosaico. Y estos mosaicos son de origen veneciano, pero se hicieron por ahí en el siglo XII, XIII. Imagínate. Entonces, es lo que yo les iba a decir, imagínense trabajando en aquellas épocas el mosaico. Entonces, a mí me da la impresión que los venecianos sí se saben la técnica. Sí, más o menos deben haber aprendido. Más o menos. Por cinco o seis siglos, ¿no? Sí, parte de lo bonito que tuvimos en el viaje fue visitar casualmente las dos fábricas del mundo que producen los esmaltes. Una en el Friuli, en Spillingbergo, donde está una universidad o escuela de mosaicos que quizá es la más grande del mundo, con unos mosaicos tanto clásicos como modernos que quedamos enamorados. Tan es así que nos fuimos a matricular, ya estábamos viendo si nos quedábamos un año y nos dijeron, vean, solo para personas mayores y menores de 30 años. Y tú le dijiste, pero ¿cómo? Pero yo tengo 29. No hay problema. Luego nos tocó también la oportunidad de visitar la fábrica de Orsoni en Venecia, fundada en 1887. Esta fábrica produce esmalti precioso en más de 1900 variedades de colores. Esa es la belleza que tiene el mosaico y el esmalti, porque pueden hacerse degradaciones bellísimas con los colores. Y así que fue una experiencia muy bonita que hemos implementado en nuestros murales, que ahora les hablaremos más tardecito. Claro, muy lindo. Sensacional. Es de las pocas personas en Latinoamérica que trabajan el mosaico en esta calidad y bajo esta técnica específica, que es el veneciano. Porque casi todos hacen vitro mosaico que nada más cortan el pedacito de vidrio y lo forman. Pero acá el tema es de que hay que pintar. Cuando están aprendiendo que le dan martillazo y salen todos los pedazos de vidrio volando. Claro, sí, sí. Para contarles una anécdota, esto se trabaja sobre una malla, como ven aquí en una de las piezas. Y se llama el doble inverso. Entonces luego se le da vuelta y se... Silvia estaba trabajando y el curso fue en italiano. Nosotros hablamos un perfecto italiano. Y el profesor le decía a Silvia, burro, burro. Y Silvia decía, ¿qué me querrá decir? ¡Qué burro! Y cuéntale, ¿tocaste? No, nosotros entendíamos la mitad del curso porque no hablamos nada de italiano. Y él me decía, no era burro, era otra palabra, pero bueno, no me acuerdo. La cosa es que yo, que yo no, yo no, bruto. Bruto, bruto. Me decía, bruto. Y yo decía, ¿qué será de lo que me está diciendo? ¿Qué será bruto? Me está insultando. Me está conociendo, ¿no? Me quitaban las piezas y me decía, bruto. Y yo le decía a Carlos, mi mamá es catalana. Entonces yo le decía, bueno, bruto en catalán, es que está sucio. Entonces dije yo, pero no entiendo qué es lo que me quiere decir. Y resulta que es que como le íbamos a dar vuelta después al mosaico, entonces tenía que poner las piezas al revés. Claro, porque ya lo entendimos. Y bueno, eso es todo va a la inmersa, claro. Después de que este día ya empezábamos a entender las palabras en italiano. Este es utilizando esmaltes que también me encanta eso de poder usar. Y ahí le metí también tornitos, ¿cómo se llaman? Arandelas y cosas de metal. Está genial. También este es con esmaltosión y esmaltes. Ese montaje está genial. Ese montaje está maravilloso, maravilloso, precioso. Y está aquí inventando cómo se montan las, cómo montar las piezas y todo. ¿Y el montaje lo hacen también ustedes en su taller o tienen alguien que los ayuda con los montajes? Entonces, tenemos un muchacho que es el que nos hace los, nosotros le hacemos el diseño y él nos lo hace. Él ya lo realiza. Muy bien, muy lindo. Los montajes están muy, muy lindos. Gracias. Este fue también como cogiendo un vidrio que ya venía con todas esas formas. Entonces, como con esmalte lo, lo terminé. Le, lo intervine, digamos, el vidrio que ya venía así. Este fue un, fue también muy interesante porque quité unas, unas ventanas de mi estudio para, para poner vitrales. Y entonces, como no tenía nada que hacer con las ventanas, las reciclé en este trabajo, las metí en un basurero de reciclaje de vidrio y por dentro le puse unas luces como de discoteca y este estuvo expuesto en el, en la Galería Nacional en una exposición de arte lumínico. No tengo muchas fotos de todo el juego que hacía en el techo de, de la Galería, ese, ese, ese trabajo, pero realmente se veía precioso ya en el, en el, en el. Gracias. Ya con todos los cambios de luz y los colores. De, de hecho, después me lo pidieron para otra exposición y, pero el muchacho que lo llevaba en el camión se le volcó y se le quebraron todos los vidrios. No, no, no. No lo pudo ser expuesto esa vez. Oh. Vaya, qué tristeza. Estas también son un poco de esculturas con, con esmaltes. Esta fue una exposición que, que tuvimos, que era como un homenaje a Leonora Carrington. Entonces, yo quise hacer un, a medida que me iba leyendo la historia de ella, yo iba dibujando en un cuaderno, pero algunos de los dibujos los pasé al vídeo. ¿Leíste el libro? Sí. Es que en esa época leímos el libro y además mucha investigación con, con, con una amiga que es historiadora de arte, Flor Gallardo. Con ella estudiamos a Leonora Carrington como por ocho meses y, y entonces, eh, yo hice la exposición, la, la parte mía, digamos, fue sobre, sobre su vida, más que sobre su obra. O sea, y Maricel, que estuvo conmigo en la exposición, las obras de ella eran sobre la obra de Leonora. Entonces, yo sí puse, en la exposición puse obras en vidrio, dibujos, en, en cerámica, todo. Y esta era una de las obras de esa exposición. Maravilloso. Esta, esta también era de esa exposición porque, no sé si recuerdas que ella siempre se sentía como que era una yegua. y, y el, y el caballito que está en el centro es el caballito de juguete que ella tenía cuando era niña y que, con el que quería como salir volando, salir de la casa. Sí, una historia, una mujer, uf, los que no leyeron el libro de Leonora Carrington, Gatillo Poniatowska, léanlo porque es, qué personaje maravilloso, maravilloso. Bueno, esto fue en el año, vamos a ver, bueno, no recuerdo ya, era el 2018. Vino a mi estudio la señora Trish Dugan y, y de pronto empezó a preguntarme por mis obras y los precios y me decía, y esta, y esta, y esta. y al final me dice, bueno, todas, esas cinco obras que le pregunté el precio me las voy a llevar para el museo de vidrio de, este, Imagine Us y Amoflas. Entonces, se llevó cinco obras para, para este museo que queda en Florida. Esta fue una de ellas. Esta es una obra que mide que como un metro veinte, la parte de vidrio, como un metro cincuenta mide esta obra. Perfecto, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, y el montaje también está maravilloso. Esta está allá, esta otra también se la llevó para el museo. Esta es hermosa, 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 me encanta. Es que a veces te, o sea, quieres hacer cosas como salirte un poco, verdad, y no sé, me puse como un poco a jugar con los dibujos y todo, y al final resultó esta obra. Está divina, me encanta, me encanta. Esta también está en el museo, esta obra. También de unos diez de largo. Sí, como un metro diez de largo mide esta. Es el largo de una, de una lámina. Wow, claro, claro, son como de metro veinte más o menos las láminas. Divina. Y esta está hecha con el lápiz. Esta es con el lápiz, es de la exposición de Leonora Carrington. Recuerdas que ella era la yegua y él era un águila. Y entonces aquí está representado el viaje mágico con los, con los caballos y, 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 y entonces era de esa exposición, pero también está en el museo y con lápiz. Bien, 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 bien. Bueno, esta es un poco ya más como algunas que he hecho últimamente. Esta es un poco pensando en la tecnología. De hecho, la obra se llama, tiene esa línea porque es para indicar que ahora siempre estemos en línea, estemos donde estemos, estamos conectados. Y entonces es esta, estuvo expuesta en una exposición que se llamaba Espacios Semeninos en el Centro Cultural de México, en Costa Rica. Muy linda obra. Sí, esta es uno de los dibujos al lápiz también. Y tú, cuando dibujas sobre el vidrio, ¿tienes un boceto previo o te lanzas directo? Me lanzo directo porque es casi como si estuvieras dibujando en una hoja. Si hay algo que, que no te gusta, lo, lo borras con un poco de, una esponjita con agua. Ok. Entonces, no lo dibujas en un papel antes, lo te mandas directo. Me mando directo, sí. Ok. Todas estas son con el lápiz, que es, me gusta mucho el lápiz. Está genial, me encanta. Yo creo que después de la exposición de Leonora Carrington, siempre he seguido teniendo como esa influencia en esa obra anterior. De todos los personajes que ella tenía y todo eso, entonces. Y esta también hice diferentes dibujos en tres, en tres láminas para después fusionarlos todos juntos y que se vieran los diferentes niveles, digamos. Están fusionadas, las tres están fusionadas. En esta foto no, pero en la obra sí. Ok. Están fusionadas. Aquí están solo puestas porque quería ver cómo se veían. Claro, claro. Este fue un grupo de obras que hice como minimalistas, que yo quería un poco expresar como sentimientos y cosas sin tener que poner demasiada información. Yo decía, realmente, a veces con un trazo puedes decir tantas cosas y a veces no tienes que explicarlo todo tanto. Ves, como ves, esta a mí me gusta muchísimo y paisaje silencioso. Y si tú ves, bueno, podría ser el lago donde van a ir ustedes de vacaciones. Gracias. O sea, porque tú haces esos trazos y de pronto a mí me encanta que quede, que quede para que la persona que esté viendo pueda imaginarse muchas cosas y, y poner parte de, de, que la obra no te lo diga todo. Vale, cual. Esta proyección del alma. Está lindísimo, me encanta. Me encanta. Bueno, aquí estoy, en esta lo que quería era como utilizar un montón de, de cosas diferentes, entonces está un poco de serigrafía con un dibujo que tenía en el, en el cuaderno de dibujo, le hice la serigrafía de ese hombre y luego le metí el, el, el tape de cobre que se usa para vitrales, tiene la lámina de plata también para hacer las reacciones, eh, como que le metí de todo un poco. Como colapso. Como colapso. Sí. Este, este, este ojo, la verdad es que es una de mis obras preferidas, eh, realmente la hice para una exposición, era, un, un, uno de los salones de, 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 la asociación costarricense de artistas virtuales, que el tema era la identidad costarricense, y entonces yo quise poner un poco en el ojo nuestras montañas, nuestros paisajes, los colores de la forma en que yo veo a Costa Rica, que son, es muy verde, todo es muy verde, eh, pero me la compraron antes de que llegara a los salones, entonces nunca la expuse. Ay, no me digas. Hay que hacer otro. Pero al final hice otra para los salones totalmente diferente, pero, pero fue seleccionada y estuvo expuesta a la otra, pero esta está en una casa particular. Está lindísima. Muy, muy linda. Esta fue otra de esas exposiciones de arte lumínico también, y entonces hice algo jugando un poco a ver cómo, cómo podía proyectarlo en la pared, cómo se veía, cómo. Que es de las cosas únicas y maravillosas que te da el vidrio, ¿no? Una cosa es la obra y otra obra es el reflejo que da cuando lo atraviesa la luz, ¿no? Sí, sí. Eso es lo maravilloso del vidrio, que tú lo puedes ver por delante, pero lo puedes ver a través, lo puedes ver reflejado. Y además son esos colores maravillosos. Totalmente. Es, es una ambientación sensacional todo, todo lo que es el manejo de la luz. Sí. Y si llega a dar la luz del sol, pues la obra va cambiando, porque va cambiando con el horario, si está nublado, si no está nublado, si es de mañana, si es de tarde, los ángulos de la luz cambian, se rompe la luz de diferente forma, y te va haciendo una obra viva a través del día y a través de los años. Bueno, y a través del transcurso del año en sí, porque el sol va cambiando de posición y te va dando todo un juego maravilloso de, de luces y sombras y colores y, 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 e imágenes vivas. Vivas. Ah, sí, eso es. Un, un gran ejemplo, la Sagrada Familia. Que los reflejos de colores de los vitrales de Gautín, la Sagrada Familia, son excepcionales. Sí, sí, claro que sí. Yo creo que es la obra más, es, es la obra en vidrio que más está acompañada por la luz, porque aparte de pensado totalmente, ¿no? Es increíble. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Nos han llamado muchísimo de satisfacción. Este es un collage que, que hicimos para que vieran más o menos todo lo colorido de, de los, de los murales. Publicamos hace poco un libro y entonces quisimos traer algunas páginas del libro para que ustedes las conocieran. Súper. Oye, ¿y ese libro lo podemos conseguir donde en Amazon lo conseguiremos? Ya lo, ya lo, ya lo tenemos agotado. Cuando haya una próxima edición les avisamos. Nos avisan, ¿eh? Sí, porque seguramente mucha gente que nos está viendo quizá también lo quiera. Quiere el libro. Quiere el libro. Nosotros queremos un libro. Claro que sí. Aquí, aquí ustedes pueden ver la creatividad de mi esposa, donde quitamos todos los muebles de donde haya algo de campo para poder diseñar, para poder hacer cosas, bocetos, conceptos. Este que ustedes están viendo, ya lo verán terminado. Nos encargaron un mural para el lounge del Hotel West Western y una arquitecta guatemalteca encargada del proyecto nos dice, vean, yo quiero que ustedes interpreten la carreta típica costalicense. Una interpretación muy difícil de hacer. Nos costó un poquito soltarnos, pero al final de cuentas nos dice, yo lo que quiero es algo que grite. Bueno, esa frase se nos quedó grabada. Y aquí ustedes pueden ver el principio del diseño. La carreta tiene muchísimas flores, tiene muchos círculos, muchas espirales. Y ese fue el diseño que Silvia logró desarrollar en el canto de la carreta. Bueno, yo quiero hacer un hincapié en esta cuestión, porque las personas que no lleguen a conocer Costa Rica y que no hayan ido a Arenal, mientras uno va subiendo por la montaña para llegar al Arenal, va uno viendo todas estas carretas que son hermosísimas, todas pintadas a mano con unos colores sensacionales. Son carretitas divinas y es algo que es muy característico de Costa Rica. Al menos cuando yo fui y lo conocí, me enamoré de todos los verdes que hay y estas carretitas en las pequeñas poblaciones, en las pequeñas casitas, en los alrededores, en el campo. Es divino, pero divino. Así es. Una de las cosas que nos gustaron mucho de los mosaicos y que a mí me llaman mucho la atención y que Silvia me ayuda muchísimo cuando tengo que hacer alguno, yo en particular, es que puede uno utilizar muchísimos materiales. Puede utilizar uno el esmalte de vidrio, puede utilizar el vidrio, puede utilizar el espejo, el vidrio fusionado, la cerámica, el metal y bueno, sigue uno contando. Aquí, por ejemplo, ustedes ven unas cartas. Estas no son cartas, estas son cerámica que Silvia pintó. ¡Wow! ¡Amorante! Este es el mural de la carreta en el proceso de construcción. Ahí pueden ver las flores que se estaban haciendo. Está maravilloso. Muy, muy lindo. Por acá nos dice Laura que no vio la carreta, ¿no? Lo que pasa es que es como una reinterpretación de la carreta. La carreta como tal no está, ¿no? Para ver la carreta, lo que hay que hacer es ir a Costa Rica al Arenal. Y después ver las carretas, meterse a la terma del Arenal. Ah, sí. Eso definitivamente. Pero no hay, es que no puede fallar. Sí. Aquí nos ven a nosotros Silvia con, luego verán los murales con más detalle, pero Silvia trabajando en el piso, un mural para un lobby de un edificio. Yo trabajando un mural para un casino. Ya ven los dados. Está genial. Muy, muy lindo. Ahí lo ven instalando. Hemos tenido, la fábrica de Bullseye desarrolló una prensa que se las voy a enseñar. Es una prensa de aluminio que se pega con un adhesivo muy fuerte y nos ha permitido hacer murales de gran formato guindados, que se pueden retirar, poner y retirar como, como ustedes ven en la pared esta, en la mitad, ahí están las prensas y en la parte de abajo ya está instalado el mural. Entonces eso es muy, muy conveniente. Es desmontable, digamos. Exactamente. Como si fuera un cuadro. Este es el mural de la carreta. De la carreta. Ese está divino. Está precioso. Este es el mural de una oficina en Panamá que ahora Silvia les va a hablar. Este mural fue una empresa costarricense que abrió sus oficinas en Panamá y me pidieron que les hiciera un mural para la sala de juntas. Entonces la primera parte del mural un poco se llama visionarios en un trópico furioso. La primera parte es un poco pensando en que la, en que el mismo tipo de vegetación y todo compartimos entre Panamá y Costa Rica. Entonces en esa parte, digamos, nos une. Y la segunda parte en sí ya era como, es como un sol la empresa que están haciendo en Panamá. Todas las energías que tiene y este que está abajo, que es parte del sol, pero la, una de las dueñas de la empresa me dijo, qué bonito, porque esto es como un ojo cerrado, porque es como un sueño que se está realizando. El abrir esta empresa ya. La mayoría de los diseños de estos, de estos murales los hemos compartido con, con los arquitectos interioristas o ingenieros. En este caso en específico fue muy interesante porque el ingeniero, como era en Panamá, la instalación iba a ser medio complicada, el traslado también y fuimos aprendiendo. Fue nuestra primera experiencia internacional. El arquitecto, el ingeniero se llevó las prensas y ellos piensan tan ordenados que las pusieron perfectas. Tuvimos solo que llegar a poner las piezas y quedaron maravillosas. Este mural mide un metro veinte por tres sesenta. Es inmenso, tres metros sesenta es inmenso. Sí, es inmenso, es enorme. Y lo hizo en un mes y medio. Wow. Sí, porque ellos lo necesitaban para la inauguración de la, de la empresa ya y entonces horneamos sábado, domingo a todas horas. Claro, no, rapidísimo, lo sacaste súper rápido. Estas fotos de aquí abajo son el día de la inauguración de la, de la empresa que también la gente quería preguntarme acerca del mural y los materiales. Sí. Qué, qué, qué bueno es cuando, y no sucede mucho lamentablemente en general en Latinoamérica, pero qué bueno cuando sucede que una, que una empresa se interesa en, digo, en el arte obviamente, pero cuando es arte en vidrio, qué, qué maravilla, ¿no? Cuando, cuando, cuando adoptan y toman el, el arte en vidrio como parte de su, de su decoración y de su. Sí, claro, claro. Y en, en esa primera oficina, por ejemplo, en un principio yo pensaba hacer algo muy neutro y ellos me dijeron, no, toda la oficina es neutra. Nosotros queremos algo de mucho color. Entonces, por eso fue que le puse mucho color. La género. En este caso de aquí, este está en el lobby de un edificio de condominios. Entonces, aquí el arquitecto más bien lo que me pidió es que él, le encantaban los, los dibujos a mano alzada y le encantaba el dibujo urbano. Entonces, este queda muy, como, queda cerca del centro de San José. Entonces, lo que está ahí en el centro es un dibujo del edificio cuando estaba en construcción. Y lo que está a la derecha un poco es, digamos, la parte más antigua de la ciudad. Este, este que es como de ladrillos, es un edificio que era un edificio de la aduana. Y, y otra de las cosas, un tren que pasa cerca de, de ese edificio. Y, y él me decía que la gente que compraba en esos condominios era gente que le gustaba porque estaba cerca del centro, pero muchos porque se iban en bicicleta o caminando o en bus. Entonces, por eso, todo eso lo metí en el, en el mural también. Y la parte de la izquierda, digamos, es como la ciudad siempre va creciendo, siempre hay cosas nuevas, siempre. Entonces, quería como integrar todas las, todas las partes de la ciudad. ¿Este, este qué tamaño tiene? ¿Este qué tamaño tiene este? Este, este, este mural tiene, eh, dos, dos setenta. Por tres. Por tres metros. Dos setenta por dos setenta y seis por tres, sí. Una anécdota que tengo es que todas las personas que están ahí como en la última línea. Espérate. No me lo pases. Ahí. Perdón. Es que no se pega. Ya se los pongo. Ahí. Todas esas personas que están ahí abajo, yo, en todo ese tiempo que estuve haciendo ese mural, andaba tomando fotos de todo para poder hacer dibujos. Y en eso fuimos a México. Y de pronto estábamos en un semáforo esperando para cruzar la calle. Y había un montón de gente del otro lado de la acera que iba a cruzar la calle. Entonces, tomé una foto y pensé, todos estos personajes me sirven para meterlos en el mural. Al frente de las dos. Así que fue en México que tomé la foto. No estoy importado de México. Todo esto fue hecho con pintura de cerámica. Usé el underglaze, no sé, bajo vidriado, creo que se llama, negro. Y con eso fue que hice el dibujo, pero resulta perfecto en vidrio. Y lo pintas con qué, con plumir o con qué, con qué lo... Esto fue hecho con esas botellitas que tienen, las botellitas que tienen como una punta de metal. Ya. No sé. ¿Sabes cuáles son? Sí, 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 sí. Esta, para, como ese edificio de la aduana es de ladrillos, entonces sí utilicé las, el polvo de vidrio a una temperatura más baja para, para que pudiera tener esa textura un poco de los ladrillos. Entonces, todos estos son detalles de la, de la obra. Aquí. Ah, bueno, mira, ahí se ve la, más o menos la proporción, ¿no? Sí. Genial. Este es más de Carlos, este mural. Este fue interesante porque la gente de este casino en Costa Rica, Casino Concorde, nos dijo que querían, en el día de la inauguración del, del, del canto de la carreta, nos dijo, yo quiero uno. Perfecto, claro. Al día siguiente fuimos a visitar el casino. Y el casino es un ambiente totalmente desordenado, lleno de colores, pero que guarda mucho orden. Y que es muy interesante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hicimos, hicimos, hicimos 18 diferentes piezas para montar este, este mural. Si lo ven, tiene mucho movimiento. No es una pieza completa porque el mural mide 5 metros por 2,70 y, y fue intentado con varias piezas. ¡Oh, así que miren eso! Aquí ven vidrios dicróicos, ven cerámica pintada, ven, eh, eh, metal, ven cartas pintadas en cerámica. Dados, eh, la historia del casino con sus fichas. Mis gallitos que aparecen siempre en todo. Este otro, este otro, este otro, este otro, yo quería hacer un experimento de jugar con, con volúmenes. Y este es, es prácticamente todo en vidrio y, 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 y contando que el esmalti es vidrio y, y quería que tuviera mucha profundidad. O sea, la foto esta, aquí se puede ver mejor porque esta foto no se ve tan bien, pero. No, el efecto de, 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 de profundidad, de, de perspectiva que tiene ese mural es maravilloso, es increíble. Y aquí está, eh, ¿cómo que yo después de hacerlo todo es peinado? Bueno, es un buen ejemplo. ¿Es un autorretrato? Es un autorretrato, aquí lo ven. Después de la obra, el autorretrato posteriori. Se llama el ángel de los sueños. Este está en una casa y lo que se quiso hacer es, eh, asemejar el mundo, se llama el mundo feliz. Y abajo tenemos la naturaleza, sube la tierra, ese mundo tan convulso, lleno de colores. A, a, a mí me ha gustado mucho integrar el espejo en los murales que, que, que hago. Porque así el que lo está viendo es parte del mural, se ve y se integra al mural. Y arriba tenemos el sol. Y todas las piecitas pequeñitas de, de seres humanos viviendo en ese mundo. Está genial. Este es el famoso canto de la carreta. Ahí que, no es carreta, pero es carreta. Pero son los diseños de la carreta. Este está hecho en vidrio fundido y vidrio de vitral, como, como mosaico. Ahí cuando a veces nos preguntan, es que tengo mucha pedacería de, de vidrio de vitral y, y, y no sé, y qué puedo hacer. Y obviamente no se puede fusionar, porque no es fusionable. Y nosotros siempre decimos eso, pues, vidrio mosaico. Los pedacitos que sobran de vidrio de vitral son perfectos para hacer vidrio mosaico. Claro, buenísimo. Y se puede hacer cantidades de cosas con todos esos pedacitos en, en, en mosaicos. Este mide cuatro metros por dos sesenta. Y fue interesante porque si ustedes aquí lo ven, lo ven completo. Pero en el proceso de construcción nos dijeron, vamos a, a, a hacer una pared diferente y va a haber dos planos. Entonces, imagínense la complicación de hacer dos planos. Sí. Sí, claro. Los detalles de la, de la, de la obra. Lindísimo. Muy, muy lindo. Lindísimo. Y como, me gusta mucho cómo integran el vidrio fusionado al, al vidrio mosaico, que es otra de las cosas, porque a veces uno se restringe solamente a los pedacitos de vidrio y en realidad, como decía Carlos, no solo es la, que puedes poner un montonal de materiales, sino que dentro del mundo del vidrio también puedes usar diferentes elementos, ¿no? Porque ustedes usan los, los pedacitos de, de vidrio, de vitral, los que son especialmente para vidrio mosaico y fusionan para integrarlo a sus piezas, ¿no? Eso es, es genial. Mira, nosotros creo que nos abrió mucho la mente cuando visitamos la escuela de mosaicos esta en Italia, porque había mosaicos hasta de pajillas, ¿cómo le dicen ustedes a la pajilla? Popotes. Popotes. Ah, claro, de popotes. De popotes, de, no tienes idea de la cantidad de materiales que utilizaban los estudiantes para hacer mosaicos y entonces es cuando te das cuenta, como dices tú, ¿por qué tiene que ser solo uno? Puedes utilizar de todo. Totalmente, totalmente. Claro que sí. Este es uno más pequeñito que, que es de vidrio fundido también. Precioso. Este es uno de los primeros mosaicos que hizo Carlos. Muy, muy, muy primeros. Muy sencillo. Bueno, sencillo te diré. Es muy sencillo. Este no es de vidrio, pero lo pusimos porque fue interesante. Es, es acrílico pintado por Silvia, pero es otro de los murales. Es que está, este es en un restaurante, en un hotel de playa, pero lo que ellos querían era algo como muy decorativo, nada más como para que le diera mucho color al restaurante. Está bellísimo. Este es uno en cerámica. También en cerámica, este. Este es muy interesante. Este es un acabado que parece metal. Sí. Eso, eso iba a comentar, Débora. Muy interesante porque Silvia, este, lo desarrolló como si fuera metal. Este es de Silvia. Este, este está en un restaurante que se llama La Gallera y mide también como tres metros. Tres metros sesenta por uno, uno ochenta. Tres metros sesenta. Si usted pueda, pueda yo adivinar. ¿Te gustan los gallos, Rodolfo? Sí. Un poco. Un poquito. Oigan, chicos, acá les están haciendo un par de preguntas. Estas voy a aprovechar porque después se me mueren y ahora se encuentro. Este, que si puedes repetir, Silvia, lo que usas, el esmalte cerámico que usas para dibujar ese que me decías que trae una puntita metálica. Sí, voy a traer una botellita para enseñarte. Ah, gracias. Y luego les preguntan, Carlos, que esta pregunta la puedes contestar tú, es este, ¿qué pegamento utilizan para el vitro mosaico? Eh, para el vitro mosaico, puedes utilizar muchos pegamentos, usualmente goma blanca, silicona, y ya cuando las piezas son muy fuertes, un adhesivo estructural es lo más conveniente. Ok. Mira, esta es la botellita. Ah, ok. La pueden ver bien. Yo creo que te ve medio chiquito, pero la vamos a dejar ahí para cuando dejemos de compartir la pantalla la volvemos a mostrar. Ok, y te la enseño. Sí. Ok, para que la veamos bien. Pero es un esmalte para cerámica, ¿verdad? Sí, la pintura es, es que, como es hecha en Estados Unidos, y no sé bien cómo se llama en español, pero es underglaze. Ok, sí. Y entonces... A ver, para aclarar un poquito el tema, le llaman underglaze porque normalmente se ocupa en cerámica. Tienen el zancocho, que es la cerámica en Biscuit Point, lo pintan y después le ponen un barniz por encima, por eso se llama underglaze, porque tienes la base de cerámica, tienes la pintura, y al final un barniz transparente para darle esta resistencia a la pintura, ¿no? Creo que en español se llama bajovidriado, creo. O sea, bajovidriado. Acá nos está diciendo Raúl, hola Raúl, este, de bajo cubierta, así le dicen los dos. También le dicen bajo cubierta. Raúl es ceramista. Y la última capa de la cerámica es un glaze, no es realmente un barniz, sino que es un esmalte brillante. Ahí nos está instruyendo Raúl, dice que esmalte de bajo cubierta y después se hornea con esmalte transparente, que es lo que dice más joven, que es el glaze, ¿no? Este fue el... Ese es el que yo utilicé para hacer todos los dibujos. Ok, ahí ya saben el dato. Este es el primer mural que hicimos, bueno, que hice yo, este lo hice yo, muy sencillo y todo con vidrio de vitral. Mira. No hay nada de vidrio fundido, este lo hicimos hace como 20 años. Como dicen ustedes, para utilizar toda la pedacera que teníamos de vidrio de vitral. Porque muchas veces, digo, a veces queremos usar de forma equivocada, por ponerlo entre comillas, porque el vidrio de vitral no se puede fusionar, no lo podemos rescatar en una técnica de horneado, pero en los murales y en el vitro mosaico queda maravilloso, tanto en mural como en objetos, ¿no? Porque hay mucha gente que hace vitro mosaico rodeando objetos y así, y también se puede fusionar, ¿no? Mira, este fue el año pasado. Iba yo para Italia, el festival de acuarela en Fabriano, y en eso me dice Carlos, mira, Narciso Scuagliata va a dar un curso en Suiza. Entonces, decidimos alargar un poco ese viaje de Italia para después irnos para Suiza a este Creative Class, que es una escuela que hay allá en Suiza, a recibir el curso de Narciso, que es uno de los artistas que yo he admirado muchísimo y sigo admirando muchísimo. Y realmente fue un curso maravilloso donde aprendí muchísimo, y no solo aprendí, sino que cambió mucho la forma en que empecé a hacerlos, pintando con la luz, digamos. Aquí estamos con él. ¡Marchizos! Sí. Esta fue una de las obras que hice en el curso, que me gustó muchísimo el poder preparar nuestros propios vidrios con fritas, con pedacitos de vidrio, y que ya no fuera el vidrio, digamos, plano, sino ya con muchísimas texturas. Esta pieza es una belleza, y aparte creo que es el ejemplo para que la gente entienda cómo es la técnica pintando con luz, porque exactamente es esto, así, ¿no? Sí, sí. Toda la riqueza visual que tiene de texturas, de puntos, de líneas, de colores planos, está maravilloso esta obra, precioso. Muy, muy lindo. Eso le da muchísima riqueza al vidrio, y entonces realmente puedes jugar muchísimo, muchísimo más, y el hecho de que puedas preparar tus propios vidrios ya lo hace todavía más única la obra. Claro. Totalmente. Este es uno de los sliders que aprendimos a hacer con él, que es, digamos, el curso era cómo preparar tus propios materiales para hacer tus obras, y esto se hace con pedazos de vidrio, con polvos. En este momento yo todavía no tenía fritas transparentes, entonces era con vidrio y el martillo para quebrar los pedacitos, y con el piso del horno un poco inclinado para que se deslice un poco el vidrio. Entonces le decimos vidrio chorreado a esa técnica. Vidrio chorreado, ah, perfecto. Esta es una de las obras que hice cuando vine de donde Narciso, es una de las obras que ya empecé a hacer en mi estudio. La fotografía no le hace mucho honor, es preciosa la, cómo se trasluce de un lado al otro. Muy bonita. Esta también, cogiendo muchos pedazos de diferentes sliders, y la quise unir a una temperatura que no fuera tan fuerte para que se vieran como, como que era un collage. Muy bien. Todas estas son después del curso. Esta obra me encanta, esta obra me encanta. Está muy linda, muy, muy linda. Es preciosa, preciosa. Ay, muchas gracias. Me encanta. Pero para mí la verdad es que la técnica de pintando con luz es como una de las estrellas del vidrio fusionado. Sí, yo también lo creo que así es. Se transmite algo que la vitrofusión clásica no logra. Claro, sí. No, ese movimiento, ese, es una, es muy rica, muy, muy rica. Digo, y tú la usas. Así es. Mira, esta, la fotografía no está muy buena, pero también me sucedió eso, que me encargaron 12 piezas para unos regalos. Y fue como, los hice rapidísimo y no me dio tiempo de tomarle una foto profesional. Entonces, esta es la foto que tengo de algunos de ellos. Entonces, en realidad la serie es de 12 y también es mucho basado en los, en las formas de la naturaleza. Gracias. 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 Está Carlos trabajando. Ya te vimos sufriendo, ¿eh, Carlos? Ahí estás, mira, dale. Ahí estás, la sufridera. Sí. 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 Este es un curso que también fue el año pasado, que fui a Bullseye a tomar este curso con Tim Curry, que me encantó porque yo creo que fue un gran complemento para el curso de Narcissus, el curso que había recibido con Narcissus. Porque con Tim sí hicimos desde, digamos, yo pude hacer desde, hacer la acuarela, que ya yo la llevaba hecha, digamos, pero cómo pasar una acuarela mía al vidrio. Entonces, eso me gustó mucho. Eso está genial. Esta es la obra que hice en la clase. Creo que ahí sale una foto de la acuarela. Esta es la, es una fotocopia, digamos, de la acuarela y una, y una, y cuando estaba ahí en proceso, el, la obra en vidrio. Bellísima esta obra. Muy, muy linda. Este es como un pececito que se estrelló con el piso, parece. Este es antes de que se fundiera. Este es antes de que se fundiera, sí. Ahí están como los pedazos de vidrio que iba a utilizar para él. Ahí pueden apreciar lo que Silvia les está comentando, de la fabricación o producción de las piezas, especialmente para ensamblar una pieza completa. Ahí hay varios pedazos de piezas diferentes que ella fabricó para esta obra. Sí, que es, que es súper interesante. Digo, yo me acuerdo de, de cuando hace muchos años que veía trabajar a Narcissus. Y, y justamente él lo que hace es eso, él hace una, una plancha de vidrio muy grande y escoge, ¿no? Qué pedazos va, va a refusionar o reutilizar. Y eso es parte muy, muy, muy rica de eso, ¿no? Como que, como que haces tu, tu vidrio grande y vas escogiendo y vas viendo, ah, esto me gustó, esta parte acá, este efecto, ¿no? Sí. Bueno, esta es otra de las, de las obras que hice con. Esta también me encanta. Pues ahí está la, la, la acuarela en un principio y luego cómo la fui pasando al vidrio. Muchas de, 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 en, en esa primera foto no se ven mucho los colores porque eran muchos de esos vidrios que cambian de color en el horno. Sí. Los strikers que se llaman. Los strikers. Sí. Esta fue, después de un viaje a Grecia que hicimos, que vimos tantas iglesias y todo que me quedé como con la gana de venir a ser una virgen. Sí. Esta la hice, yo creo que es una de las últimas, un poco, con esta pandemia de que estamos, todos están encerrados, pero como artistas realmente siempre tenemos alas imaginarias que nos sacan fuera de ese encierro y para seguir con nuestra creatividad. Estas son todas esas obras así de, después de esos cursos. Esas son, son muy nuevas, ¿no? Sí, sí, estas son muy nuevas. Esta, esta, una de las cosas que, que, que me encantó también del curso de Tim Curry fue el poder utilizar esmaltes que se pudieran usar más con agua, porque todos los esmaltes que yo había utilizado eran como pastosos. Me imagino con, como que, como que tenías que pasarlo y, y este Tim Curry es, que utiliza él, es, es con agua. Entonces, entonces, aquí pude hacer todo en la parte de atrás más como, como mis acuarelas, digamos. Este también es como un collage de, de muchos pedacitos. Este es, es, es grandecita esta obra, ¿verdad? Sí, esta mide unos cincuenta de alto. Ah, claro. Uno mide la pieza y unos cincuenta con el montaje. Está también mezclando siempre esa parte de dibujo que me encanta y, y un poco con, con todos esos, con, con el vidrio fundido. Está preciosa, me encanta esta pieza. ¿Ves? Todo es, mezclando las dos. Es que el, el, el dibujo a mí me, 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 me parece que también le da una parte bonita porque es un poco el trazo del artista y, ¿verdad? Lo que le da. Claro, claro. No, le da muchísima identidad, ¿no? Este, cuando descubrí esos esmaltes que te digo que podían, que eran con agua, entonces ya me empecé a hacer como acuarelas en vidrio. Claro. Esta es una que, que la hice hace como una semana también, como es un poco como una acuarela. Lindísimo. En vidrio. Y para contarles un poquito de mis gallos. ¿Por qué los gallos? ¿Por qué? La, la razón fue la siguiente. Eh, como, como dijiste al principio, eh, además de varias cosas que he hecho en mi vida, también soy cocinero. Y en una ocasión pusimos un restaurante y le pusimos la gallera. Eh, ¿por qué la gallera? Porque en el Hotel del Frente, que era, que es de la familia de Silvia, eh, el primer restaurante se llamó La Gallera, porque había una famosa pintora costarricense, la, la señora Furnier, que pintaba gallos. Y mi suegro llenó las paredes con sus gallos. Entonces, como una reminiscencia, le pusimos la gallera. Ahí Silvia empezó a pintar gallos, cerámica con gallos, este, los famosos gallos de, de Silvia, eh, en acuarela y en acrílico. Y luego yo empecé a hacer gallos en vidrio. Oye, pero los gallos son algo que, ¿es algo típico de Costa Rica? ¿O eso es porque ustedes, con la familia y todo, eh, con esta historia salieron los gallos? Mira, aquí hasta son prohibidas las galleras. Aquí es prohibida la pelea de gallos. Todos mis gallos son muy pacíficos. Sí. Bueno, en México todavía existen las peleas de gallos, eh. No sé en otro país, pero en México. Bueno, aquí existen, digamos, legalmente. Sí, legalmente están prohibidas. Pero legalmente hay en todos los pueblos, en todas las ferias, en todas las fiestas. Siempre hay pelea de gallos. Este gallo mide un metro y medio de alto. Me encantan. También es otra de las cosas que también me gusta de tu obra también, que los gallos tienen ese movimiento. No están en un cuadrito, ¿no? Sí. Todas las plumitas se les ven. Eso me encanta. Lindísimos. Aquí puse esta fotografía para que vieran más o menos cómo lo construyo, con piezas y luego con fritas y se funde. ¿Y cómo, cómo lo vas, cómo lo vas haciendo, Carlos? También tienes un dibujo previo o vas cortando las piezas al azar y las vas formando? ¿Cómo, cómo vas a cobrar? Un sketch muy básico y ahí uno va buscando movimiento, buscando que se vaya construyendo el, el, como este, por ejemplo. Este es el último que hice, que este es un vitral de ventana realmente. Y aquí empecé con una figura muy sencilla y al final dije, no, voy a complicarlo y voy a ponerle mucho, mucho movimiento y mucho color. Este, este mide 50 centímetros por 40, más o menos, o 55 por 40. Aquí evocando a mi gran maestra, Silvia Lacks, que no sé si nos estará viendo. Una maravillosa experiencia que pinté a mi nieta con la ayuda de Silvia y salió esto en Grisaya. Este es el curso que te conté que Carlos había tomado con Silvia. Este es uno de los trabajos que hizo. Lindísimo. Silvia también, maravillosa. Silvia es un excelente maestro y una excelente persona. Y por ahí, si buscan, los que no la vieron, buscan ahí en nuestros Hablemos Sobre Vidrio, porque está la entrevista con Silvia Lacks, que es maravillosa. Sí, sí, es asombrosa. Este es, este es un, un, un mosaico de espejo y vidrio de, de, de vitral. Y esto es simpático, lo puse. Participamos en, 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 en un intercambio con China. Y estas obras están en un museo de China. Y, y me mandaron esta foto y digo yo, ay, voy a ponerlas porque se ven bonitas las dos chinitas tomándose el selfie con mis monstruos. Acá les preguntan que si nos pueden decir cómo se llaman los esmaltes que usan con agua. Son los esmaltes de Reuch, de la fábrica Chilling, de agua, los mismos que usa Silvia Lacks. Ok. Claro, son Reuch. Acá les decimos Reuch. Otros le dicen Reuch, otros le dicen Reuch, pero bueno. Se escribe Reusche, ¿no? Exactamente. Reuch. Ok. Ahora en el tiempo de, en el tiempo de. En el tiempo de. En el tiempo de. Yo les digo, trabajan a 580 grados. ¿No? En el tiempo de pandemia, Julio Menosi, que les comenté, me, me convocó para un, un seminario virtual. Que él hace todos los años presencial en Cerdeña y este año lo hizo virtual. Y entonces era sobre la libertad. Y esta es la obra que presenté yo. Mide un metro y medio de alto, con dos caras. Y representa el encierro y el mundo. Y por el otro lado, la gran libertad, los pescados, los hombres. Entonces, esta es una sola obra, pero las fotos es como se ve por delante y como se ve por detrás. Me encanta. Tiene un movimiento increíble. Increíble. Está muy, muy linda. Y para que ustedes vean los gallos de Silvia. Ella tuvo una, una exposición de gallos en acrílico. Aquí como dejó su estudio, el piso de su estudio, sus zapatos. A ver dónde fueron expuestos. Están geniales. Gracias. Estamos medio locos. Muy lindo. Impresionante. Impresionante su obra. Impresionante. Muy lindo. Está genial. Muchas gracias porque realmente cuando entras en este mundo del vidrio hay tantas cosas para descubrir y tantas cosas para aprender. Y todo lo que nos falta por aprender. Pero este, este, estas conversaciones que ustedes están haciendo nos ayuda a ver la forma en que otros artistas trabajan y nos dan más ganas de seguir aprendiendo también. Sí, nosotros estamos muy contentos porque yo creo que estos encuentros nos estimulan a todos. Primero a nosotros. O sea, somos los primeros ganadores de esto. Y luego a la gente que nos está viendo y a los artistas que participan y creemos, estamos seguros de que estamos de alguna manera tratando de unir más a los artistas del vidrio latinoamericanos para estar comunicados entre nosotros, para hacer proyectos, para hacer cosas. y esto, ¿no? Que enriquece tanto ver, inclusive, aunque uno no le digan cómo lo hicieron o la técnica o el material o la marca o el nombre de tal cosa. Nada más ver la imagen y ver cómo cada artista usa los materiales, te abre la mente, te abre la creatividad, ¿no? Claro, te enriquece. Mira, está en la botellita que... Ah, miren, ahí está, ¿eh? Bueno, ahí la... Ahí la ven bien. Ahí la registran, ¿ok? Le ponen pausa al video y... ¡Oh, mira! Y ya, ¿no? Sí. De veras, mil gracias. Es maravilloso el trabajo que hacen. Ya les reitero nuestra admiración porque, de verdad... Es asombroso su trabajo. Nos gusta muchísimo. Es una creatividad bellísima. Es espontáneo. Es muy, muy, muy lindo. Muy rico. Y tiene toda esa parte de los latinos, del color, ¿no? Esos gallos con esas explosiones de color que nosotros siempre decimos que los latinos no le tenemos miedo al color. Así es, así es, así es. Porque a veces ves el arte, no sé, nórdico y todo es gris, negro y de repente el atrevimiento de poner un marroncito, ¿no? Así como, ay, me puse loco, puse un marrón, ¿no? Y nosotros todos así como... Lo que pasa es que nosotros vivimos en países donde impera la luz y el color. Sí, sí. Ustedes, por ejemplo, con todos esos verdes que tienen de la selva, de la montaña mediana, de los bosques tropicales, todo ese conjunto de agua, luz, sol, cielo, verde, tierra, alturas, nubosidades. Es sensacional. ¿Y qué me dices de México? Los colores de México. Uy, no sé si hablamos de la comida porque ya nos quedamos horas más. Después, Carlos nos tiene que pasar unas recetas porque es chef. Nos queda pendiente el tema culinario. Excelente, excelente. De verdad, chicos, mil gracias. No se vayan, nos vamos a despedir de los amigos que nos están siguiendo en YouTube para terminar aquí la transmisión, pero quédense tantito para despedirnos de ustedes en privado. Pues, muchísimas gracias a ustedes por la invitación que nos hicieron a compartir este rato tan maravilloso y a todas las personas que nos han visto durante esta conversación y cualquier duda, cualquier cosa que necesiten saber, nos pueden escribir y con muchísimo gusto. Qué lindos. Ahí, bueno, ahí los pueden seguir en las redes. Creo que por ahí teníamos los datos, pero bueno, si no, de todas maneras los ponemos en alguna de las diapositivas, aparecen los datos de Silvia y Carlos. Pero bueno, tienen Instagram, tienen Facebook, tienen su página web también. Entonces, búsquenlos, porque la verdad que vale la pena seguir de cerca su trabajo. Ahí luego vi unos videítos de unas acuarelas que hicieron. La verdad que un poco también la idea es que, bueno, la gente que no los conocía, los conozca y los empiece a seguir y vea cómo ustedes también van haciendo cosas nuevas y van evolucionando en su trabajo, ¿no? Bueno, yo quiero, pues de alguna manera, despedirme de ustedes a la manera tica. Este momento que ustedes nos han brindado es pura vida. Pura vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pura rica, pura vida. Pura vida. Tenemos que ir. Claro que sí, aquí los esperamos. En algún momento nos va a tocar visitarlos. Claro que sí, aparte su país es hermosísimo, precioso. Muchas gracias. Bueno, mil gracias acá para los amigos que andan por ahí. Les contamos que el martes que viene estamos con Miriam Di Fiore, que es otra maestra de pintando con luz también. Entonces vale muchísimo la pena. Miriam es de origen argentino, pero ya hace muchos años que vive en Italia. También es discípula de Narcissus y tiene una obra realmente espectacular. Así que bueno, los invitamos a que nos veamos el martes que viene, igual a las cuatro de la tarde. Tenemos nuestro próximo curso, ahí viene la publicidad, nuestro próximo curso, pintando con luz. Que bueno, ya vieron un poco de qué se trata. De todas maneras estaremos publicando otras cosas para que... Es una técnica tan hermosísima y poca gente la conoce. Entonces un poco la idea es que la conozcan porque es maravillosa. Muchos se quedan en la vitrofusión clásica y realmente es una técnica increíble. Bueno, ahora tuvieron una probadita con Silvia y Carlos. Así que bueno, y los invito a todos a que nos sigan en Instagram porque en muy breve, todavía no sabemos cuándo, pero en muy breve vamos a empezar a hacer unos vivos en Instagram. Pero estos van a ser de tips. Vamos a dar así como 15 minutitos de algún tip, de algún secretito, de alguna cuestión técnica, de alguna cosa entretenida. Ahí vamos a estar en Instagram. Así que bueno, los que no nos siguen empiezan a seguirnos porque Instagram les avisa cuando estamos en vivo. Si no, no les avisa. Sí. Ok. Así que bueno, muchas gracias a todos. Les han mandado muchísimos saludos. Después van a tener que ver el video y ver todos los saludos de toda la gente que les mandó saludos. Que son muchos. Ok. Claro que sí lo vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos de los amigos que nos están siguiendo en YouTube. Y ahorita los vemos a ustedes. Ustedes no se nos desconecten, por favor. Ok. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá.